El dominicano que ha ido a la ciudad de New York y a Estados Unidos completo está mal preparado, no saben leer, no saben escribir, no tienen educación ninguna Si aquí, educación no se ha esforzado en enseñar lo primordial a un ser humano imagínate los que salen de los recondites de los pueblos sin saber leer ni escribir ni ningún tipo de socialización ¿Qué podemos hacer en un país como Nueva York de la manera en que sea? Y voy a criticar a los consules también en el afán de empujar a la República Dominicana, de muchos dominicanos para dejarle la puerta abierta a los haitianos le está dando visa a Piyeg y todo el que llega y esto hay que respetarlo no le visa si no saben leer ni escribir porque a los que son profesionales ustedes se la ponen en China para la visa pero a los que no saben nada ustedes se la ponen en China vamos a esperar que esta situación cambie en los Estados Unidos y la comunidad dominicana que bastante laboriosa es señores en Venezuela que ya se acercan las elecciones la situación la situación